Increíble señores, el Ministerio Público ha pedido una prisión preventiva por 28 meses contra la primera dama Lilia Paredes por los presuntos delitos de colusión y organización criminal. Dicha red, según la entidad, estaría integrada por sus hermanos Jennifer y Walter, liderada por su esposo y expresidente Pedro Castillo. La audiencia sobre el pedido fiscal presidida por el magistrado Justiniano Romero, octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, continuará pronto. En la actualidad, Paredes Navarro se encuentra asilada en México, junto a sus dos menores hijos. En la última sesión judicial, el fiscal del caso, Jorge García Juárez, descartó que la imputada sea una perseguida política, tal como sostiene desde la presidencia mexicana. La exfamilia presidencial viajó al país vecino tras recibir asilo político del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El viaje se produjo algunos días después del golpe de estado del último 7 de diciembre, no secundado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, perpetrado por Pedro Castillo Terrones. En febrero de este año, se hizo pública una reunión entre AMLO y Paredes en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. La mujer de prensa también indicó que si bien la primera dama llegó sola a las instalaciones, esto no se traduce en una desprotección. En calles mexicanas, entre otros, de parte de la gestión mexicana. En ese marco narró que Paredes Navarro cuenta con diversos beneficios otorgados por AMLO. De acuerdo con fuentes gubernamentales, la plática giró básicamente en el agradecimiento y apoyo que el gobierno mexicano ha brindado a la familia Paredes Castillo, comentó la periodista mexicana Ariadna García a el medio informativo Panamericana. Actualmente, Lila Paredes cuenta con una medida de comparecencia simple en el marco de su investigación por el caos Anguía. La Fiscalía de la Nación le atribuye su presunta participación en una red criminal, junto a Pedro Castillo Terrones, para la adjudicación de los proyectos en Cajamarca a través de empresas fachada. López Obrador se refirió a la Presidente de la República de Inaboluarte durante una de sus habituales conferencias de prensa matutinas. El dignatario mexicano reafirmó su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Ejecutivo peruano, gestión a la que le corresponde presidir el grupo este 2023. El gobierno de Boluarte a través de la ministra Ana Cecilia Gervasi respondió a esos comentarios a través de un pronunciamiento oficial. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para cada vez que subamos un video de interés de lo que ocurre en el Perú.